Iniciamos las noticias económicas en Grecia. El Parlamento aprobó el nuevo paquete de recortes que fue acordado hace dos semanas con la Troika. El programa tuvo el visto bueno de los tres partidos políticos que forman la coalición del gobierno, mientras que la oposición votó en contra. Una de las medidas consiste en el despido de 15 mil empleados públicos hasta el 2014, con el objetivo de recibir el siguiente tramo del rescate, que asciende a 8 mil 800 millones de euros. Con ese dinero el gobierno griego espera pagar los salarios de los empleados públicos, las pensiones y los bonos que vencen el próximo 20 de mayo. Todos los trabajadores tienen que levantar su voz en contra de estas políticas, tanto en nuestro país como en Europa. Tenemos que coordinar nuestra lucha en conjunto para revertirlas. Estamos en contra de esto, y más ahora que han aumentado nuestras horas de trabajo. Esta medida solo va a traer más pérdidas de empleo. En nada benefician los maestros, al sistema educativo y menos a los niños.